Son las cuatro y media de la mañana y el pueblo está listo para celebrar la novena de Guinaldos. ¿Ha madrugado esa hora? Vamos a ver qué nos dice la gente. ¿Por qué madrugado a las cuatro y media? Principalmente por una petición que hice y me hice el compromiso de venir todas las novenas a las cuatro y media. ¿Cuántos días lleva aquí la novena? Desde el domingo. ¿Van como que seis? Van seis. ¿Por qué madrugado a las cuatro y media a la novena de Guinaldos? Pues en parte es una tradición, ¿no? Y pues es algo que nos llena el espíritu, es algo que realmente es satisfactorio para todas las familias. ¿Por qué en día a la novena a las cuatro y media de la mañana? Para adorar a nuestro Señor, porque Él es el dador de vida, de misericordia, de bondad. Uy, mi padre, buenos días. ¿Se cayó de la cama, mi amor? No, padre, ¿qué más? Padre, ¿cómo les ha ido las novenas de Guinaldos a las cuatro y media de la mañana? Excelente. Ha sido una participación muy hermosa de la comunidad. Ha habido una respuesta de barrios, de apostolados, de toda la comunidad de fieles de la mejor manera. Con alegría, con fervor, con entusiasmo, con deseos sinceros de participar en la celebración de la Eucaristía y en cada uno de los momentos de la celebración. Señor sacristán, el hombre tiene que levantar, yo creo que un poquitico antes de tiempo para abrir la iglesia, prender las luces y demás. Cuéntenos la experiencia en esta novena, ¿qué tal usted? ¿Cómo le ha parecido? Bueno, ¿cómo hizo la gente y demás? Bueno, yo he visto la gente con mucho entusiasmo, muy madrugadora. Y gracias a Dios, la gente de Santilla, nos levantamos muy temprano para venir a asistir nuestra catedral para darle el movimiento que se debe dar acá en este templo. Bueno, pues la labor de la gente es una labor muy participativa que se ha visto en esta novena navideña, en esta recta para recibir nosotros a Jesucristo. Invitarlos también a que sigan participando con fe, que sigan participando activamente y que preparemos nuestro corazón para abrir esas puertas, para recibir a Jesús. Y que sea Él siempre que nos bendiga y nos proteja siempre. Su merced, ¿por qué madrugadora a las cuatro y media de la mañana a la novena? ¿Cuántos días lleva? Y pues bueno, ¿cuál es el entusiasmo por venir a las cuatro y media de la mañana? Bueno, pues Yair, ha sido una tradición familiar, ¿sí? Y que quiero inculcarle también junto con mi esposo a mis hijos. Creo que la Navidad es mucho más que una cena, es mucho más que los buñuelos, que además nos gusta mucho también después de cada novena. Es compartir, es vivir en alegría, traemos las panderetas, tratamos de que al son de la música, pues preparemos nuestro corazón. Por eso nos encanta madrugar, además porque también nos encontramos con la familia. Creo que en el transcurso del año es muy difícil por muchas situaciones. Entonces es un bonito encuentro no solo con Jesús, sino también con la familia. Entonces nos gusta, esperamos que nuestros hijos pues también cuando crezcan tengan sus familias, y así Dios lo permite puedan inculcar también esta bonita tradición. Su merced, ¿por qué madrugo a las cuatro y media de la mañana? Yo madrugo a las cuatro de la mañana porque necesito que como el niño, Dios va a nacer yo, que nazca en mi corazón también y en todos los fieles. Al final se están entregando unos papelitos, donde pues uno es papelito y dice si trae arroz, si trae aceite, ¿para qué? Para los más necesitados, porque la Navidad también es de todos. Hace un poco de frío, sin embargo, la fe, el sacrificio y el amor también por la familia hacen que estos momentos sean únicos e irrepetibles. Dios los bendiga y esperen más videos ustedes con Último Minuto y Yair Acosta. ¡Gracias!